Y cuando llegan estas fiestas, que importante que son los turrones, que ricos, que deliciosos, sus gustos diferentes, y aquellos que tienen elaboración artesanal, son quizás mucho, mucho más sabrosos, yo diría los únicos. Pero esta introducción es un poco para hablarles justamente del turrón, pero en este caso del español. ¿Y por qué? Porque para esta fecha yo le puedo asegurar que todo aquel que en España está involucrado en lo que hace a la pastelería y a su elaboración, bueno, están exagerando, le diría, sin dormir, dedicándose a los turrones. Porque los dulces más típicos de España son justamente los turrones, es como que ellos ocupan ese lugar. Y le puedo decir que hay fundamentalmente dos tipos, ¿no? Hay una variedad que es la denominada el turrón de alicante, con las almendras a la vista, y que popularmente se le denomina el turrón duro, y el turrón de Gijona, que presenta las almendras molidas y es de apariencia pastosa, aquel que popularmente denominamos turrón blando. Ambas variedades forman parte, sí, por excelencia de la gastronomía navideña española. Música 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 Gracias por ver el video.